Ya no existen las cartas de amor Pero sí existen las canciones eternas Pa' que las escuches donde estés y que sepas que te quiero Afro Loba Sonríe baby, esto no es el final, esto es solo el principio Si tienes miedo de sentirte sola yo siento lo mismo Mucho tiempo intentando y no mejora, tú hay que decirlo Lo de volver a ver no siempre acaba mal, no hay que repetirlo El amor de mi vida es la niña que toda a mí me cambió Siento mucho no darte lo que te mereces, pero es que yo Ya ni soy el de antes ni pienso, lo mismo lo confieso Si algún día en la vida creo que es el momento te llamaré Porque hay un montón de cosas por las que tengo que pedir perdón Tú sola en casa y yo por el mundo sin control La verdad no me comporté como mamá me enseñó Pero estaba perdido y aún sigo perdido, lo siento amor Duele, duele, duele Sonríe, vega, esto no es el final, esto es solo el principio Si tienes miedo de sentirte sola, yo siento lo humilde Tengo mucho tiempo intentando y no mejor, esto hay que decirlo Lo de volver a verlo siempre acaba mal, no hay que repetirlo No hay que repetirlo No hay que repetirlo No hay que repetirlo